El ex superintendente Javier Cascante Lizondo, ante la Comisión de Sociales, evaluó las implicaciones de suspender la tasa de administración del Fondo de Pensiones, proyecto que se encuentra bajo el expediente 23.353. Esa iniciativa busca prohibir a las operadoras de fondos de pensiones obligatorias complementarias, ROP, a cobrar Comisión de Administración en aquellos meses en que los rendimientos tengan una pérdida, conocido como minusvalía. La diputada liberal Joana Obando aprovechó su espacio para abordar el impacto de esta iniciativa en las operadoras públicas y privadas. ¿Podría usted explicarnos las desventajas, aunque usted las mencionó, para que queden actas en que se pondrían las operadoras estatales con relación a las privadas? Bueno, vamos a ver. El principal elemento, creo yo, cuando se le dice que las utilidades que generen no van a ser parte del patrimonio de la entidad, ni del grupo financiero, yo creo que eso, primero, el principal desincentivo es al dueño, porque va a cuestionarse, va a decir, ¿para qué voy a tener un operador de pensiones? Y si al final de cuentas no genera rentabilidad, o sea, y yo creo que el error está en pensar en que no deben tener utilidades las operadoras de pensiones. Yo pienso que, como cualquier empresa, de hecho es una sociedad anónima, solo que es de capital público, debería tener utilidades. Entonces es el principal elemento. Y eso, al final de cuentas, genera un desincentivo al dueño, porque dice, ¿para qué voy a tener esto? Por su parte, la diputada oficialista, Luz María Elpizar, consultó acerca de las vías potenciales para robustecer el sistema de pensiones. Pero para poder hacer ese tipo de, o dar esa posibilidad, entonces se requeriría que la ley cambie. El ex superintendente resaltó que existen desventajas de esta iniciativa por el potencial menoscabo de la banca pública y efectos adversos en la competencia. El expediente continuará su discusión en este foro legislativo. 43,512 personas estudiantes, 19,405 con beca, 31,000 personas en cursos libres y talleres, 15,501 títulos entregados a mujeres en los últimos cinco años, cobertura en todo el territorio nacional. Todo esto sucede porque la UNED existe. Matrícula web del 28 de agosto al 2 de septiembre en www.uned.ac.cr